5 Ventajas de Tomar Café por las Mañanas ¿Qué rico es ter café? Una costumbre muy arraigada en nuestra sociedad y además tiene múltiples beneficios. Y más a primera hora de la mañana cuando se absorben mejor sus beneficios por el organismo, a la vez que te ayuda a activarte y ponerte en marcha. No te prive de sus beneficios y son excelente. Disfruta de tomar café por las mañanas. Pero antes de seguir con los beneficios, te invito a que te suscribas a nuestro canal y que actives la campanita de notificaciones para que recibas una notificación cada vez que subamos un video nuevo. 5 Beneficios de Tomar Café por las Mañanas 1. Ayuda a quemar grasa. La aceleración del metabolismo se produce al pasar las propiedades del café a la sangre y de ahí al cerebro. Así se genera la activación del organismo y la eliminación del cansancio, quemando más grasas y mejorando la concentración. 2. Aporte de nutrientes básicos. El café contiene algunas vitaminas esenciales para tu cuerpo. Es de y con vitamina B2, B3 y B5. También contiene ácidos beneficiosos para el correcto funcionamiento del organismo. 3. Reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Los antioxidantes además velan por el buen funcionamiento de tu corazón. Según la fundación del corazón, la semilla del café tiene un alto contenido en antioxidantes, lo que ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares, respiratorias, infecciones y tux. 4. Antioxidantes para tu metabolismo. La semilla de café y la bebida de café contienen muchos nutrientes que deben ser tomados regularmente para poder mantener unos niveles óptimos de antioxidantes, ya que el cuerpo no los puede retener. Este es el caso de los antioxidantes que ayudan a desacelerar el envejecimiento celular. 5. Cuida de tu cerebro. Al pasar los nutrientes de la sangre al cerebro a través de su ingesta, el cerebro consigue aumentar la concentración y su correcto funcionamiento para poder rendir al máximo y de una manera eficaz. A la larga, este ejercicio del cerebro hace que tu salud mental permanezca en buena forma. El cerebro también necesita ser ejercitado dentro de tu rutina diaria. Si te ha gustado este video, compártelo con tus familiares y amigos en tus redes sociales y no olvides suscribirte y activar la campanita para que sigas recibiendo información para tu salud y bienestar. Gracias.